Yo creo que no es una muy buena idea que vengas a mi trabajo porque podemos hacer cosas que capaz no es tan bien. Yo sé exactamente que cada vez que tú dices que no es porque sí. No, no siempre, no siempre. Mira, ¿te acuerdas? Uy, eso sí me da cosquillas, mi dedo. No, gracias, Rebeca, 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 Rebeca. Yo creo que es mejor que te vayas. Que me vaya. Ay, Eduardo, ¿y te vas a perder de esto? Sí, es mejor que te vayas. Sí, bueno, me voy entonces. Que te vayas acostumbrando porque... ¡Ay, sí, lo quería encontrar! Y dejo de tocar la nariz que le causas alergia. No le causa alergia, mira. ¡Le encanta! ¡Basta a ti! ¡Ven a la puerta! ¡El cuerdo! ¿Qué tienes que decir de todo esto? Es como tú lo ves. Y lo siento mucho que se hayan dado así las cosas. Sí, ya déjate decir tantas cosas y anda el grano, mi amor. Dile la verdad. ¡Tú cállate! No tienes nada que ver en esto, ni tú ni tus pechugas. Sí, le tengo mucho que ver. Digo, ella tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque sí me gusta que me haga así y me da, me sensibiliza. Aparte, tú y yo, Debbie, tenemos que hablar. No, no, no quiero saber lo que me vas a decir. ¡No, ya estoy, ya estoy! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero saber! ¡No quiero saber! ¡No quiero saber! ¡Suelta! ¡Suéltame, yo quiero! ¿Qué, qué, qué, qué oye? ¿Qué te pasa? A ver, a ver, tranquilo. ¡No me toques! ¡No me toques! ¿Qué pasa? No te entiendo. ¿Qué me pasa, mi? ¿De qué? ¿Yo estoy bien? ¡Oh, no! ¿Por qué soñaste esas cosas? A ver, a ver. ¿Soñar qué? Yo no estoy soñando, mi amor. Tú estabas soñando y comenzaste a gritar. Me imagino que debe ser con Rebeca, ¿no? ¿Qué? ¿Yo no dije que estabas soñando con Rebeca? A ver, ¿de dónde sacas que estoy soñando con Rebeca? ¿Qué te pasa? No, no lo dijiste, pero me imagino porque es la quinta noche, mi amor, es la quinta noche que soñás con ella. ¿Sí? ¿Y tú sabes que yo no quisiera que esto fuera un sueño? Yo, yo la verdad es que esto parece... ¿Qué? ¿Tú no quisieras que esto fuera un sueño? Eduardo, vaya, ¿qué quieres? ¡Que esto sea real! Déjame de hablar. Por eso estoy soñando de esas cosas. Eduardo, te vas. Te vas. Algo me está queriendo decir la vida. No. Te vas. Te vas. ¿Puedo terminar de hablar, por favor? No. ¿Puedo seguir tú? Yo. No te vas a ir a ningún lado de mí. Estoy terminando una oración. Se termina la oración cuando se pone el punto final. Mi amor, dije que no parecía un sueño porque esto parece una pesadilla. Débil, por favor, ven acá. Buenos días, amor. Buenos días, Eduardo. Siéntate, por favor. Quiero hablar algo contigo. Bueno, me imagino que tiene que ver con lo que pasó ayer de noche. Así que, a ver, cuéntame qué pasó, qué hice mal ahora. No, es que justamente eso. No eres tú. Soy yo la que está haciendo aquí las cosas mal. Está claro que soy una mujer intensa, caótica, un poco insegura. Gritona. Gritona, sí, también. Impertinente. Un poquito impertinente. Amiga de Elvira. Bueno, eso. ¿Ves? Justamente. Y tú no eres un hombre tan tranquilo, tan seguro, tan bueno. Bueno, yo creo que mereces una mujer mejor, ¿no? Como, digamos, una mujer más pechugona, no sé, con el pelo largo, negro, alta. O sea, puede ser. Si tú mismo dijiste una vez que yo podía ser un defecto en tu vida. ¿Yo? ¿Yo cuándo dije eso? Y tú debías. Tú también me quieres con mis defectos. ¿No te has puesto a pensar que uno de mis defectos también puede ser tú? Eso puede ser. Bueno, así que creo que la mejor solución, tanto para ti como para mí, es separarnos. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 ¡Vale! Parecita, ¿estás seguro que quieres firmar contrato con nosotros? Por supuesto que sí, no veo ningún inconveniente. Lo que pasa es que nosotros, entre tantas giras, presentaciones, aviones, todo lo otro, pues entonces, ¿quién quita por ahí? Tengamos una calamidad y estamos asegurando un huequito donde descansar. ¡Ay, qué chare! Es que lo que pasa es que estamos preguntando a ti si así, si vos estás seguro, porque como eres famoso y tal, lo que quieras con él y que así... No, 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 tranquilo, tranquilo. Entonces ya pues, ¿qué firme, qué firme, qué firme? Ya, a ver, ya, ponle aquí, con cariño, para... ¿Este es el contrato? No, ese es un autógrafo. Ah, para la única y para mi mamá, así, que ya termina bastante. Para Wendy y Baranicio, sí, bien bonita. Ahí está, che. Ahí está, che. ¿Aquí está con cariño? Este es el contrato. Sí, pero es con buena célula. Sí, bien bonita. Con cédula. Eso, sí, solo falta la firma de un poquito de hora y estamos chatos. Ya. Sí, gracias, parecitos. Muchas gracias. Entonces, chicos, yo me voy y voy a darle la noticia a los muchachos de que ya tenemos un lugar donde descansar tranquilamente. Sí, sí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Sí, hija, me mandas a romper la tabelicia. ¡Ah, tenemos un contrato! ¡Ese es el barro! ¡Ese es el contrato! Mira, 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 mira lo que tenemos. Y no quiero más problemas. Y no estoy para nadie. ¡Ay! ¡Lo estoy encontrando! ¡Eres tres! ¿Y yo qué estaba diciendo que se le cayó en una tarima? ¡Ay! Oye, ¿pero qué le pasa? Oye, está pero como un ogro. Que se peleó con Debbie. ¿Qué? Sí, se peleó con Debbie. Y en el edificio se escuchaban los gritos. Que sí, que no me escuché. No sé. No se tenía nada. Ahí la mañana pasé y escuché en las paredes. ¡Ay, en serio! Pues no debe ser nada grave. Yo creo que se van a separar. ¿Qué? Sí. Oye, Tani, pero tú eres bien malo. ¿Por qué tú estás escuchando esas cosas? Debes ser respetuoso. Yo te digo nomás lo que escuché. ¿Y qué más? Cuéntame, ¿qué más pasó? ¿Por qué los detalles? Sí, ¿por qué se están escuchando? No hay detalles. Sí, Debbie pidió separarnos. Y no quiero hablar más del asunto. Y recoja la basura. Y no estoy para nadie. Sí, sí, señores, yo soy torero. Sí, sí, señores, de corazón. No, ya voy a comer. ¿Aquí está? ¿Cuál va? Bien, ahí. Mare de llevar tantas fundas tan pesadas, madre, que eso le afecta a su columna vertebral porque se comienza a torcer, pero es que tiene como tres vértebras, nomás es a Nico. Taitita, lo que pasa es que necesitaba para recostar y me casi fue al día y todo está barato. Casi me traigo el supermercado. Ay, bueno, eso siempre está barato, sabe estar ahí. Es que este es el supermercado de la gente, Taitita. Quiero decirle algo importante. No se vaya a ir, Taitita, ¿sí? ¿Cómo? Espérame aquí un ratito. Es que estoy... Un ratito, espérame. Está bien, no se vaya a demorar, nomás. Verá que tengo que hacer unas diligencias ahí y siempre me agarran a mí de burro. De gana le hago la conversa, tuve que haberme ido recta sin saludarse. ¡Apure! ¿Qué quieres? Ya. ¡No, no! Ahí sí, ya pasa. No, gracias a Dios. Yo soy así bien cavernícola. Me gustan las huevos. A mí no me gustan. No, no estoy hablando de eso. Lo que pasa, Taitita, es que es un día muy importante. Venga, venga. ¿Qué pasa? Venga, venga. Cuidado, vaya a lanzarse. Hoy es el gran día, mi. Oiga. ¿En serio, estás seguro? Sí, Taitita, es que ya estoy cansado de meter y saca, meter y saca. Oiga, ¿qué? Pues, ¿qué le pasa? De meter y sacar las cosas de su casa, pues, Taitita. Ah, sí. Ya, bueno, si ya está seguro, hágale. Verá que no hay arrepentimiento luego, luego. No, no, no. Ahora sí, esto sí va. En serio, en serio, en serio. ¿Sabes qué, Taitita? Me voy a perfumar para ir más guapo y más oloroso. Este chiquitín sí que es. No sabe ni hablar, basta le diciendo a Liri. ¡Puim! ¡Puim! ¡Jesús! Lo escuché todo. ¡Ay, Liria! ¡No lo puedo creer! ¡Al fin te vas a casar! ¿Qué? ¿Y yo me voy a casar? ¿Y con quién ves? ¿Cómo sabes? ¡Ah! ¡Coco, Goliad! ¡Ay! ¡Ay, al parecer ya dañé la sorpresa! ¡Jesús! Verás, lo que pasa es que yo estaba ahí escuchando que el Taita estaba conversando con Goliad. Entonces al Taita le decía que ya era momento de tomar una firme decisión. Y le estaba dando ánimos y todo. Y es más... Tan, 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 tan. El vida se casa. ¡Toma y возьme la voz! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ahora puedo decir, amiguis, que no hay nada más lindo que el amor. Lo vi sin ti, eh. El amor. ¡Aperta! ¿Qué pasó? Eduardo y yo nos vamos a separar. ¿Qué? Estimado Debbie, estimado jefe, mi amor. Ay, ¿qué te pasa, Eduardo? Por favor, concéntrate. ¿Por qué me está pasando esta misa? Solo quiero, solo quiero que esté bien con Debbie. No, no quiero separarme. Debbie, por favor, recapacita. Date cuenta que te amo. Llámame, llámame y que todo esté bien, ¿sí? Debbie. Aló, mi amor. Aló, Eduardo. Te recuerdo que entre tú y yo no hay nada. ¡No! Aló, mi amor, escúchame. ¿Por qué me cierras? ¿Por qué me cierras? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no recapacitas? ¿Por qué no entiendes que te amo y no quiero separarme de ti? Solo quiero que nos amemos como siempre nos hemos... ¡Hola! ¡Rebeta, ¿qué haces aquí? Pero qué manera de saludar a tus invitados. Yo no te he invitado. Rebeca, por favor, ándate. Abre la puerta y sal como viniste, ¿sí? No te quiero ver. ¿Qué te pasa, Eduardo? Estás como un poco tenso. ¿No quieres que te debo los masajes? No, 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 no quiero masajes. No quiero masajes. Estoy bien y no estoy tenso. Estoy totalmente relajado. Por favor, ándate, sí, Rebeca. A ver, a ver, me huele, me huele. Ya sé. Te peleaste nuevamente con Debbie. No. Yo no me he peleado. Yo estoy bien con Debbie. Yo estoy bien porque nos amamos. Y no nos hemos peleado. Es más, ahí me está llamando. Ahí me está llamando para decirme cuánto me ama. ¿Qué me ama mucho, dices? No te comprendo. ¿Qué dijiste? Ella dice que te odia, ve. Tranquilo, Eduardo, no me tienes que explicar nada. Ya lo entiendo. Es que Debbie sigue siendo la mujer tan intensa que conocí. Ha pasado muchísimo tiempo y ella... Rebeca, ya, ya. Por favor, ayúdame y sal de la oficina, ¿sí? Ay, Eduardo, mírame. Siénteme. Cuando tú quieras algo de paz, solo llámame. ¿Ya? Oye, oye. No, 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 no. Sal, sal, por favor, sal, sal. Tendré paz cuando, cuando, cuando vuelva con Debbie. Me faltó decirle que te olviden de sus hijos de sol. No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Mejor te quito esto porque tú estás siendo peón. Ay, que estoy sufriendo. Mira, me duele el corazón. El shongo. Ya, 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 yo te entiendo. Así son los hombres, mamita, unos bandidos. Sí, así son los, Lucita María. Son palos, son palos. Yo te entiendo, yo te entiendo. Ay, ¿qué va a estar instruyendo usted si se va a casar esta puta felizota? Soy una felizota, pero yo escuché todo con una cola de la a la zeta. Ay, miro, eres terrible. Me voy a olvidar tanto de conversaciones ajenas. Pero más veo, me parece andarse separando por un sueño. ¿Y tú tú no sabes? Ay, porque todos me cuentan, todos me chamullan, todos me zapé. Ay, miro. Vengo a decirle algo muy importante. Pero como está ocupada, ya regreso. ¡Este! ¡Fíjale, fíjale! Este, no, no es nada importante. Es una cosa muy secundaria y amistad, lacta, lacta. Andas que a llorar por allá. Cómprale vos una serviciente. Toma, toma. Ya, síguele llamando. ¿Será que lo lleve? Adiós. Espérate un ratito, espérate un ratito. Dígame. ¿Qué? Dígame. A ver qué tal si suman las migajas de neuronas que tienen y hacen una. ¿Cuántas veces les dije, no quiero a nadie en la oficina? A nadie. Y si no quiero a nadie es porque no quiero ni al presidente de los Estados Unidos. Que les quede claro. No quiero a nadie. Par de dos. Sí, sí, sí. Viste, Stanley, que es por tu culpa. Porque tú estás ahí cepillando el cerroquillo. Buenas. Eh, ¿está Eduardo? Ay, disculpa, Debbie. Lo que pasa es que Eduardo no quiere ver ni siquiera al presidente de los Estados Unidos. ¿Qué? Sí, pues si ahorita hicimos a pasar a la Vizcahouser y se fue sobrada. ¡Cállate! ¡Vengas tú! ¿Qué? ¡Eduardo! ¿Por qué me haces esto? ¿Puedo saber por qué? ¿Por qué tiene que estar esta mujer en nuestra vida? ¿Por qué permite que esté aquí? ¡Déjame un sueño! Todo el tiempo apareciera. Mi amor, ¿yo qué he hecho? ¿Yo qué he hecho? Yo no he hecho nada. Yo solamente repito y repito que te amo. ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Estás segura de lo que dices? Sí, te lo he dicho 1.533 veces y lo volvería a decir 1.533 veces más elevada a la décima potencia, que te amo, te amo, te amo mucho, te amo... ¡Uy, permiso! ¿Perdón? Discúlpame, Debbie, pero he venido por algo que siempre me ha pertenecido. ¡Espílpame, Debbie, pero he venido por algo que siempre me ha pertenecido! ¡Oye! ¡Mis gafas! ¡Dejen el drama un rato! ¡Mis gafas! ¡Ahorita lo único! ¡Ahorita lo único! ¡Venga! ¡Venga! A ver si usas bien esas gafitas lindas que tienes y veas lo que estás provocando. Pero yo no estoy provocando absolutamente nada, Debbie. No me culpes de tus inseguridades, por favor. ¿Perdón? O sea, que además soy insegura. ¡Qué linda! ¿Cómo me conoces? Siempre fuiste insegura e insoportable. Rebeca, Rebeca, tú hagas más grande esto, ¿sí? Pero si yo no estoy haciendo absolutamente nada grande, es tu mujercita la que hace el escándalo. A ver, a ver, Rebeca, ¿por qué no nos cuentas qué haces de nuevo en la vida de Eduardo? ¿Qué haces rondándolo? Sí. Bueno, yo no lo estoy rondando. ¿No te has puesto a pensar que ha sido pura coincidencia? Tal vez el destino nos está volviendo a unir. ¡Ay! El destino nos está volviendo a unir. ¡Qué romántica! ¡Qué romántica! Yo me acuerdo que ese destino y tus desplantes fue lo que lo terminó separando. ¿O me equivoco? ¡Ay! ¿No te acuerdas que tú fuiste la que te metiste en el medio de nosotros? Patuchita, se puso buena la novela. Sí, es que no es novela, es reality. Se van en el recuerdo. Nos vemos después de clases. Ciencia es todo. ¡Girafita! ¡Una sorpresa! ¡Muy gracias! ¿Cómo estás? ¿Una sorpresa? Sí, vine a ver a mi novia porque acabé de pelotear, entonces dije voy a visitarla para comerla besos. ¡Ay! Ya, ya, bueno, ¿ya me viste? Tómame fotos si quieres porque ya me tengo que ir, ¿sí? ¡Ey, girafita! ¿Qué te pasa? ¿Qué? Tú me dijiste que tenías dos horas libres, entonces podemos aprovechar ese tiempo para estar juntos. Oye, ¿acaso me estás siguiendo? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres tan intenso conmigo? ¡Déjame mi espacio! Yo no te estoy siguiendo, te traje un regalito, mira. ¡Uy! ¿Qué es eso? Es raspado. ¿Raspado? Recién compradito, le dije que pongan bastante menta, aparte le di 10 centavos para que ponga extra leche con el saldo. No, 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 conmigo no, esas cosas conmigo no, dásela a quien quiera realmente, ¿ok? Me voy, no, me sigas. Jirafita, metí un gol por ti, jirafita. Yo te espero aquí, no te demores que se hace agua el raspado. Jira, jirafita, jira. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Perdón. No, 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 no importa, así pasa. Toma el mío. ¿De verdad? Sí, ya me tomé como tres raspados a lo que venía porque agarro como tres buses, entonces imagínate, cada vez que paraba el bus yo me bajaba a comprar un raspado. ¿Sabes qué? Le compraba casi al mismo señor y yo creo que él me estaba siguiendo porque sabe que yo le compro un raspado. Entonces yo creo que era... ¡Ay, silencio! Hablo muchas veces. ¡Ay, sí! Bueno, ahí, este, yo me llamo Débora, pero me dicen Debbie. ¿Tú? Débora, Debbie. Débora. Es lo mismo, pero vos chiquitos. Sí. Me parece un gatito, chiqui, chiquiri, miau. Chiquiri, miau. Yo me llamo Eduardo. ¿Eduardo? Sí, mis amigos me dicen Eduardo. ¡Qué lindo! Te invito un raspado. Pero te... Bueno. Vamos. Ay, ay, ay. Es un tío, no. Echa poquito nomás. Quiero ver más, pues. Cállate que ya van a seguir hablando. Ay, Debbie, definitivamente ahora te tocó tener el mal rato a ti. Ay, sí, pero las cosas pueden cambiar, así que eso se puede solucionar. ¿O no? ¿Ah, sí? Bueno, que Eduardo lo decida. A ver, sí, mi amor, por favor, aclárale. Y definete una vez si te quedas con ella o te quedas conmigo. Mi amor, tú sabes muy bien lo que yo siento. Sí, ya lo sé, Eduardo, pero tienes que decirlo, con letras. Pero tú es mío. Sí, dilo. Yo no tengo por qué decirle a todo el mundo lo que yo siento. Ay, no, Eduardo, qué pereza contigo. Por esa actitud es que lo nuestro nunca funcionó. ¿Sabes qué, Debbie? Te lo dejo. Pero si nunca fue tuyo, ¿qué me dejas? ¿Y eso cómo lo sabes? Ay, ahora sí, ahora sí, se acabó la dama. Ve la cartera y guárdamela. Debbie, no te va a ir así, Debbie. Puedo tomar una decisión. ¿Qué pasó? ¿Eso fue todo? Oye, ya que sigas y todavía no queda canguil. Paquito, hazte refil de cola, toma. No me dejes la de pata. Te pegó durísimo en la calvicie. Yo no te voy a decir cualquier cosa. ¡Tenga la rosa! ¡Ay, bendita! Mi color favorito, un rosado. Yo lo único que quiero decirle es que todo lo que usted me diga le voy a decir sí. Sí, sí, sí. Aquí, chocolate. Sí, de mano, hay que lindos los chocolates. En la alegría y la tristeza. En la salud y en la enfermedad. Todo sí, todo sí, todo sí, sí, sí. Pero antes que nada necesito un testigo. Un testigo, sí, sí. Un testigo, un testigo. El único testigo es su corazón. Está bien, mi gatita. Debido al tiempo que llevamos juntos aquí en este edificio, tengo que decirle algo muy importante para los dos. Ay, qué lindo. Y sé que con lo que le voy a decir puede cambiar mucha cosa entre nosotros. Yo sí quiero cambiar. Todo sí. Gatita. Gatita, yo. Gatita, yo. 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 Trae, trae, trae. Yo quiero. Subirle. ¿Qué? El arrielo. Sí, es verdad, mi gatita. Usted es la única que no me ha subido de las lindas hace mucho tiempo. Y aunque subirle, tiene que pagarme bien. O sea, que usted vino. Con las flores y con el chucón. Tan, tan, tan. ¿Y qué esperaba esto sin mi gatita? Huísale. Pero, pero, pero. Se me larga. Pero, espérese. Se me larga. Ahorita mismo se me larga. Y no quiero verle nunca más. 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 Las mujeres son insoportables, nadie las entiende. ¿Cómo será cuando uno le pida matrimonio? ¡Qué vaina, mi amigo! ¡Qué vaina! Pero no se ponga así, respire. Chuta, es que sí son complicados, la verdad. Todos lo confunden. Por eso yo lejos del matrimonio. No todos tienen la suerte del Eduardo y la Debbie. No todos tienen la suerte del Eduardo. No todos tienen la suerte del Eduardo.